También hubo cambios en el plan paso a paso en educación que son súper relevantes. Vamos a conversar con el ministro de este tema, con el ministro Raúl Figueroa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ministro, la primera pregunta es, ¿qué evidencia científica les hace tomar la decisión de que en cuarentena, con la variante Delta también como elemento, es seguro volver a clases? Sí, lo fundamental, Mónica, es que nosotros tenemos que hacer, combinar la máxima seguridad sanitaria con la urgencia y la necesidad de que los alumnos puedan recuperar al máximo las posibilidades de educarse en sus establecimientos educacionales. Y en ese sentido, la evidencia que hemos recogido tanto en Chile como en el extranjero apunta a que cumpliendo con todas las exigencias sanitarias, los protocolos diseñados para el efecto, los establecimientos educacionales son lugares seguros donde el riesgo de contagio se puede reducir al máximo. Y ciertamente son lugares mucho más seguros que aquellos donde en términos generales se generan los contagios en el país. Y en ese sentido, frente a la necesidad de recuperar la presencialidad, con la evidencia que estos protocolos son operativos y además, con una experiencia acumulada en este primer semestre, eso nos permite con total seguridad apuntar a que las escuelas sean lo primero en abrir y lo último en cerrar. Buenas noches, Ministro. El movimiento Escuelas Abiertas dice que la apertura no puede ser voluntaria, por lo mismo critica la decisión del gobierno porque eso aumentaría la brecha de desigualdad. En ese sentido, ¿ha podido tomar la iniciativa y conversar con algunos alcaldes para garantizar que determinados municipios abran las clases o retornen a las clases después de las vacaciones de invierno? Sí, nosotros hemos mantenido las conversaciones con las principales asociaciones de municipios del país y hemos visto cómo la actitud de los alcaldes es mucho más positiva frente a la apertura de las escuelas. Por supuesto, es un trabajo permanente que hay que seguir desarrollando, pero hemos visto una actitud mucho más clara en generar espacios de apertura, en generar mayores confianzas a la comunidad y, por supuesto, un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los municipios, para asegurar que los establecimientos estén disponibles para las familias, porque la asistencia es voluntaria para las familias, pero para que los padres puedan tomar esa decisión es fundamental que los establecimientos que estén abiertos estén disponibles. ¿Y los colegios tienen esas condiciones? Actitud de los municipios. ¿Los colegios tienen esas condiciones? Los colegios tienen las condiciones. Los colegios las tienen. Es muy importante recordar que se han entregado una serie de apoyos, tanto en la manera en que los establecimientos se organizan, como en recursos para que puedan cumplir con las exigencias sanitarias. Y eso... ¿Sí? Sí. Para ir cerrando, porque el tiempo vuela, ¿usted le da garantías al país de que los colegios cuentan con esas condiciones? El colegio de profesores dice que no cuentan, que no se han implementado los protocolos, y quiero que responda a esta crítica específica. El colegio de profesores dice que es una decisión criminal que en fase 1, en cuarentena, se reabran los colegios, y que usted va a tener que ser responsable incluso de posibles muertes de estudiantes. ¿Qué le responde al colegio de profesores que dice que es criminal esta decisión? Durante todo este primer semestre, el 60% de los establecimientos educacionales del país han tenido actividades presenciales. Y eso muestra que los protocolos sanitarios son efectivos. Y las comunidades han ido comprendiendo y generando cada vez mayor confianza respecto de la posibilidad de poder acceder presencialmente a los establecimientos educacionales. El Ministerio de Educación ha entregado todo el apoyo y todos los recursos necesarios para cumplir con estas exigencias. Y en todos los municipios del país las condiciones están. Vamos a aprovechar además que quedan dos semanas de vacaciones de invierno, periodo muy útil precisamente para poder adecuar de mejor manera esos establecimientos al cumplimiento de las exigencias sanitarias. Y el desafío hoy día es como entre todos generamos mayor confianza para que las comunidades educativas en un proceso de vacunación que ya está culminado para los profesores puedan reencontrarse en los establecimientos educacionales. Y considerando que en todas las fases el retorno es voluntario, ¿no cree que esto aumenta la brecha de desigualdad? Lo que más aumenta la brecha en materia educacional es mantener los establecimientos cerrados. El proceso de educación a distancia ha permitido darle continuidad, pero tanto en Chile como incluso en los países más desarrollados ha demostrado que amplifica las brechas. La manera de reducir las brechas es poner los establecimientos a disposición de la familia. Y por eso el esfuerzo y el compromiso de los sostenedores, y en particular de los sostenedores que administran la educación pública, es fundamental. Y es también fundamental generar mayor confianza para que las familias vayan comprendiendo, observando y adecuándose también a una nueva manera de operar en términos presenciales para que esto sea efectivo. Ministro Raúl Figueroa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradecemos al Ministro de Educación. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.